Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo, empezando la semana. Muchísimas gracias a todos los que se están suscribiendo. Ya muy pronto somos 200.000, así que ayúdenme, por favor, con el botoncito rojo que está ahí abajo y activando la campanita. No se quejen que después les llega 6 horas tarde el video. La cosa viene así el día de hoy, pues resulta que la Charly está con el Chase. ¡Ay, qué bonitos! Están en las Bahamas. Pues se fueron de viaje, están muy contentos, es como que la Charly nos alimenta con su amor. Además parece que también se encontraron, no creo que sea un video pasado porque están con el mismo traje de baño, pero con Sophie. Y están haciendo colaboración con ella. Están lentos, ¿no? Me gusta que regresen. ¿Para qué les voy a mentir? Continuando pues con el Bryce, dice que le pagaron para que pierda la pelea porque no puede ser que se haya dejado pegar de esa manera el muchacho. Nada que ver, yo creo que pues le dieron duro, nada más. Pobre el Bryce. Igual algo ha tenido que recibir, ¿no? ¿Gana algo el que pierde? Yo estoy desinformada de esto. Las que también quieren pelea de tiktokers versus youtubers, pero esta vez de mujeres, son las siguientes chicas. Quiero pelear. Mujeres versus mujeres para boxear. Estaré esperando el día. Estoy adentro. Quiero pelear. Puesto que somos de la misma altura, me ofrezco a mí misma para que Jojo me pegue en el diazadín. Dice nuestra amiga Lauren Grey. También está Charly. Interesadísima en pelear. E invitaron a nuestra Jimena Jiménez. Jimena representando tiktok latinoamérica. Más bien a mí me da esto. Más que pelea, yo no sé. O sea, por mi parte me sabe a movimiento como feminista. Que estaría genial. Como si quisieran dar un mensaje detrás. Es lo que yo creo. Pero tal vez sí, es una pelea real. ¿Quieren pelear en el ring? Nosotros vamos a estar acá sentados como espectadores. No se preocupen. La cosa es de que a la pobre Jimena Jiménez, su amigo Kyo, la grabó en unas circunstancias. Pues a nadie nos gustaría que nos graben así, mi amor, rosa. ¿Qué falta? Pero ella está durmiendo. Todos dormimos así. No se hagan los locos. Y no sientan pena por la Jimena. Porque la Jimena se vengó como buena latinoamericana. ¿Ok? Saludas a Rosa Melano. Ay, no sé si sabe lo que está diciendo. Pero muy gracioso. Por otra parte, pues Michelle. Que canta demasiado bonito. Primera vez que la escucho cantar y está precioso. Le comenta a su novio. Dice, soy tu fan. O sea, el le hizo redondo. Y ella le dice, y yo de ti. El amor en el aire. En el amor en el aire con Edwin también y Mon. Que Edwin cuando entra al cuarto dice, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, estoy viendo a Ingra Atax y a Mon besándose casi. Y ella le dice, jaja, reforzando la amistad. Atrapada. Muy gracioso, ese chiste me gustó. Otra cosa que me gustó es que Daniel Fraga llegó a los 5 millones. Salud por eso. Ya tocaba, ya tocaba. Pasamos a la sección HLC. Lo que pasa es de que aquí parece que iba a haber un beso en pleno TikTok. Pero Brayla Fer lo pensó dos veces. Y dijo, no, 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 mejor no. Que nadie se entere lo que tenemos. Pero Augusto pide segunda parte. O sea, que va a haber otro video donde sí nos mostrarán el besito. La cosa es que son toda una pareja. La edad de comer en la boquita. Son súper tiernos. Yo sé, me enamoro todos los días de cada pareja. Yo sé que digo lo mismo, pero me gusta pues la pareja. ¿Qué voy a hacer? En ese momento hay más parejas que en febrero, amigos. Bueno, le dicen a Laguz. Pues, Aguz, Fer es mía. Y él responde, no, no, demórate un poquito. Es mía. It's mine. Lo que sí le están criticando pues a la Fer porque puso un videíto donde decía que ella no hacía caso a nadie ni a sus papás. Entonces por ahí pusieron que incita que los niños que la ven no le hagan caso a sus padres por este video, ¿entienden? Son unos malos hijos. Y bueno, pues, ella tuvo que borrar el video. No sé cuánta crítica tuvo en el video porque no lo vi. Yo vi a este Edith. Y pues, los papás deben controlar que ven los hijos, ¿no? Y no creo que decir, ay, yo no le hago caso a mis papás. Te va a influenciar para que tú tampoco le hagas caso. Pero bueno, es lo que piensa la persona del Edith. También le están criticando pues porque se puso labios. Y eso sí nos habíamos dado cuenta todos o no. Se ve súper. Pero bueno, aquí en este Edith pues, JJ la defiende. Ella lo dijo públicamente. Otra pregunta respecto a su físico. By the way, he visto bailes que puedes hacer súper buenos. Digo, así podrías tener más vistas sin necesidad de hablar de otros. Sí, ya les he dicho varias veces con el físico como para que no da, no da. Pasamos a la sección que la voy a extrañar. Resulta pues que el Rob Contreras está muy feliz de volver a ver a su hija porque es su hija la Karol. Y creo que Karol hasta es mayor que él, pero bueno, es su hija. Le dice, yo extrañaba bailar contigo, mija. Porque sí, porque sí bailan muy bonito. Yo les he dicho que bailan bien, paja. A mí me gusta. Tienen una coordinación. Karol desde antes a mí me gustaba como ella bailaba. Y yo sentía que nadie la apreciaba tanto. Yo decía, ¿por qué esta niña no tiene más seguidores? Bueno, y ahora ya lo consiguió. Qué bueno. Y le dice, pues, te quiero, mija. Y parece que la pasan muy bien juntos. Son panas, son amiguis. Lo que pasó, pues, es que el Rob Contreras, así para los fans de las redlipas. O los redlipas. Le dio like a un video donde el Rob hablaba hace un poquito de años atrás. Donde estaba casi enamorado de la Dome. Y le gustaba. Y lo decía abiertamente. Y le dio like. Entonces, como que una esperanza, ¿no? Aunque también pone, me fastidia a la gente doble cara. Pues, no sabemos por quién lo dijo. Y la Jimena Jiménez tampoco sabe exactamente el chisme. Pero dice, si me lo pasa, se lo paso, besties. Ella nos va a contar el chisme. No se preocupen. Por otra parte, pues, la Dome hizo un videíto donde decía. Cuando nuestras iniciales salen juntas en un video de parejas de este 2021 que valen la pena. Quiere decir que ha salido la D con alguien más. Y que a ella le gusta la situación. Entonces, la gente empezó a tirar nombres. Obviamente, el Rob Contreras de primer lugar. D y R le dicen, ¿no? Tal vez es esa. Ne dicen, no. D y R. No creo. C y D. Nel. Ahí sí, ya dije. Carlos, ya no papi. Ya no es por ahí. Ya pasaste a la historia. I'm so sorry for you. Y lo curioso de este TikTok es de que el audio es de un edit de Rod y Fer. O sea, es un audio de ellos. El audio dice así. Compas Rod Fer. Es lo gracioso que haya utilizado este audio. Además, pusieron que en el mismo audio, sí había una R necesita a D. Que podría haber sido el video de que ella estaba hablando. Pero todavía las detectives, las FBI, ¿dónde están? ¿Dónde está el video de la cual Domelipe está hablando? Ustedes se están atrasando. Yo sé que es inicio de semana, pero pónganse las pilas. Ya encontraremos el dichoso video. Además, también ella pone en el Twitter. Hay tantos con quien estar, pero no con quien ser. Bueno, sí, eso pasa siempre. No llega el indicado. Y por ahí dicen que puso este tuit también. R.L. regresa. Rod Lipa regresa. Dicen que lo borró ese editado. ¿Ustedes qué piensan? No creo que se queme así a estas alturas. Porque tú sabes. Porque ella sabe que al toque le meten captura. Lo graban. Por otra parte, pues, Abigail está siendo atacada, fuertemente atacada. Dicen que dijo algo de Fer, de Domi Lamont. Entonces la gente le empezó a hacer edits. Como diciendo, oye, yo te apoyaba y ahora pues ya no por todo lo que dijiste. La cosa es que en uno de sus edits ella responde. Yo no dije nada. O sea, ¿qué les pasa? Yo nunca hablé de nada. ¿Cierto o no? La cosa que después aclaró. Para empezar, no es la misma ruta. Ah, es cierto o no. Bueno, quería decir algo. Porque andan diciendo que yo dije algo que no dije. Que supuestamente yo dije que tal persona, que dos personas se utilizaron a una persona. Y no sé qué tanta cosa. La verdad es que no como que vi bien. Pero andan diciendo eso. Y solo quiero decir que yo nunca dije nada, absolutamente nada de eso. Incluso a esas dos personas, o sea, o sea, se ve que son muy lindas. Entonces no tengo por qué tirarles a esas dos personas. Que estén muy hermanas y todo esto. Y pues ya nada más quería decirles que yo no dije nada. Y esa meña no sabe ni qué inventar ni nada. Y ando ruta. Me maté de risa con... Se pasó. Para empezar, no es la misma ropa. De verdad, de verdad he reído tres horas con eso. Pero sí, muy bien, muy bien. Buena que lo tomes con humor, Abigail. Por su parte, pues al Kevlex y a la Nacha se les cumplió un edit. No digo que estos edit ya me están dando miedo, amigos. A ver, ¿qué más pueden publicar? Y bueno, este es el edit que se hizo realidad. O lo hicieron realidad. Pero la cosa es de qué más... ¿Qué más van a poner? Quiero saber. También estos tortores estuvieron cariñosos en un video de YouTube. Donde la Nacha están maquillando al Kevlex. Es que son unos novios. Una pareja. Pasamos a la sección. Cura papi cura. Cura, 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 cura. El cuno le dicen, ¿qué esperas cuno? ¿Te gustaría que vuelva Rodlipa? Y él pone todo político. Con que mi princesa sea feliz. No sé, creo que todavía no sabe nada. Si supiera, pusiera más cosas, ¿no? O ya sabe todo. Por otra parte, pues le hacen un dúo a cuno. Como esas canciones que empiezan con una y terminan con otra. Y de verdad, está bien chévere el dúo. No lo puedo poner porque me da copyright. Bueno, le voy a poner un pedacito. Si me da copyright, pues ya lo borraron. Y es donde Josie Martínez pide, aclama que esta chica sea escuchada. Y que llame a una disquera para que la firmen. Sí, tienes razón. Excelente voz, amiga. Excelente dúo. Le sacó provecho a la canción de Kuno. Y hablando rapidito del Josie que estaba nominado, pues, enocente y miau. Como el filósofo, pues, Pablo Ancho no está de acuerdo. Dice que filósofo de qué. Josie, como que filósofo como. Y pues yo creo que eran por sus frases célebres. Con las que empezó el muchacho, ¿no? Y bueno, el célebre Kuno, pues, va a participar, o ya está participando en un videoclip del cantante Cam Colombiano. También está su amiga Diana Larume, que parece que ellos dos son los protagonistas. Se lucieron. Me encantan sus outfits. Están muy chéveres. Los han lookeado espectacular, la verdad. Y lo que no logré entender mucho, pero que me están etiquetando hace mucho en estos videos de estos chicos súper talentosos bailan hermosos. Aparte, creo que practican lo del poliamor. Y decían que iba a haber un integrante más, pero no sé si son un team o solamente Kuno, porque Kuno fue el que llegó. Es el invitado allá a su team que está armado. La cosa es que el Kuno dice que hasta ya se los presentó a su novio. La gente se ha emocionado por esta colaboración, así que yo quiero saber más. Por favor, explíquenme en los comentarios para que todos nos enteremos. La cosa es que bailan espectacular y ya lo dije, ¿no? Porque si ese video me impactó. Pasamos a la sección Prime, quédate aquí para ver a Prime. A Jan se le salió lo celoso, mis amores. O sea, estaban en esa entrevista de su en vivo con Darian y su mamá. Pero primero le comenta a Darian de que Iván Martínez quiere darle un besito. Así, rapidín. ¡Rápido! ¡No manches que la nena! ¿Qué? Que se ve cool. ¡Ay, mi madre, mis guatemalte! ¿Qué? Que se ve cool la luz rosa. Por toda su carrera. Pero te interesa. Victoria. Por otro lado, me iría a besar a Darian y mataría a Kepp. Muy bien. Creo que está bien. ¿Sí, no? El Iván te quiere besar. ¿Qué opinas al respecto? La Darian no responde nada, pero el otro diciéndole, oye, oye, mira, Iván te quiere dar un beso. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Por otra parte, pues la mamá va a opinar acerca de Darian, de la relación de Chip Chipeo. Doña Sandra, ¿qué opinas de Yerian? ¿De quién? Yerian. ¿De qué? Yerian. ¿Qué es eso? Mi amor, pero hay otras cosas. Es el nombre de Yerian y me oculto. Me gusta, me gusta bastante. No, 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 no diga por compromiso. Y lo que tanto escondían de que no querían que sepa que Darian es su nuera, se le sale a la señora. Doña Sandra, ¿qué opinas de Carlitos? Uy, pum, balalala. Ay, no. Carlitos, mi otro, ¿cómo es? Mi nuera y mi yerno, ya listo. Mi otro, mi otro. ¿Qué? 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 Ni modo, es que le cae súper bien Darian, ella misma lo dijo. Mamá, ¿qué opinas de Darian? Ya sabía que... Me voy a decir, no se siente presionada. Darian es una niña muy tierna, muy sencilla, me cae súper bien. La sentaría como... Mamá, primero avísanos que vas a contestar. Gracias, gracias. Se ve la señora muy alegre también con ella. Y también con su nu... Con su yerno, Carlitos. Que vivían tranquilos, contentos y felices. Por otra parte, pues Libardo por fin le pidió perdón a Marian. Porque la hizo caer en el jueguito y dijo que le gustaban ahí. Ni modo, ya nos enterábamos, Marian. Pero las disculpas igual son buenas. Marian, no te noves. Bueno, o sea, todo bien que estábamos haciendo una bromita. Estaba molestando. Bueno, no hiciste nada malo, no hiciste nada malo. Y ya, todo bien. Todo bien, todo cool. No te noves. Un abracito. Lo que sí no entendí nadita es de este comentario de Ralph. Me encanta la gente que habla a mis espaldas. Ahí se van a quedar. Y resulta que ahora ya Ralph ni sigue a Darian. Que se pedrieron por eso de los hashtags o qué. ¿Por qué puso eso? O tal vez puede ser para causar un poquito de polémica para los MTV Meow. Meow. Porque tienen como nueve nominaciones. Y ya saben que un poquito de chispa y de chisme nunca está de más. Si no, le preguntamos a alguno, ¿no? Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. No te olvides que tengo en Instagram. Puedes ir a seguirme, a ayudarme a llegar a los 10K. Tú puedes, tú puedes, hermano. Ayúdame. Ya saben, pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Sáquenme la vuelta, pero no me dejen. Gracias, chicos.